La innovación y la creatividad de los estudiantes de contaduría pública y administración de empresas fueron compartidas a través de la tecnología este año. Si bien las ferias Expo Innova y Generación E no se realizaron de forma presencial, se desarrollaron gracias a la virtualidad. En menos de tres meses nos tocó pensar y correr mucho y reinventarnos. Nosotros buscamos la manera de hacer stands virtuales, ¿verdad? Entonces hicimos una investigación y conseguimos, gracias a Dios, un proveedor que nos hizo una plataforma de stands virtuales que tuvo mucho éxito, gracias a lo cual, digamos, en una feria normal triplicamos la cantidad de visitantes en la feria virtual este año. Este año se presentaron 100 proyectos entre las dos ferias y fue un evento que duró toda una semana. María del Carmen Solano y Andy Arias fueron los ganadores generales de Expo Innova y Generación E, respectivamente. María del Carmen desarrolló un proyecto de salsas para la industria alimenticia y Andy presentó una bebida capaz de detectar sustancias peligrosas. Bueno, más que todo es un líquido que a la hora de mezclarlo con bebidas, si la bebida está alterada, tiene alguna droga, esas llamadas famosas, la droga de la violación, que más que todo es el éxtasis. Hay otra que conocía como Rufis también. Todo lo que son estas drogas, nosotros vimos que había un severo problema. A nivel de la sede del Caribe, en Limón, nosotros, es la primera vez que ganamos, entonces, bueno, no solamente clasificar como nivel de comidas, ¿verdad?, de alimentos, sino a nivel general, entonces la emoción, bueno, fue increíble. Para los jóvenes, representó un gran reto estar frente a la pantalla de su computadora exponiendo sus ideas de negocio, pero los docentes también tuvieron que innovar con la logística de ambos eventos. Nosotros lo que hacemos con estas ferias es poder trabajar de manera transversal en lo que es el fomento del espíritu emprendedor en nuestros estudiantes. También estas ferias son muy importantes porque a la vez nos permite llevar a cabo un proceso educativo más constructivista, de forma que lo que se ve en el aula no quede únicamente en una teoría, sino que los muchachos lo vayan aplicando. Ambas ferias se realizan cada año en el mes de julio en el marco del proyecto Emprender e Innovar, inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!